Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro, y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía Le he comunicado al presidente que no voy a continuar Que... Que amo a este club Que voy a estar agradecido por siempre con la gente de vos Por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Más, dame un poco más Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más, dame un poco más Arranca corazones Más, dame un poco más Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más, dame un poco más Hoy, quiero intoxicarme en vos, agrandar corazones Más, quiero intoxicarme en vos Hoy, quiero intoxicarme en vos, agrandar corazones Dame tu droga